Contanos un poco cómo están, cómo cuerpo, cómo se está trabajando, en términos generales sabemos que tuvieron sesión también, cómo fue esa sesión, cuáles fueron los puntos más importantes. No, estamos trabajando, bueno, anoche, particularmente anoche, una reunión de comisión, ya estamos preparando la próxima sesión del miércoles 26, que es la semana que viene, así que ya hay algunos puntos consensuados para que formen parte del orden del día y otros se van a definir en las próximas comisiones que restan algunos días todavía. Así que, bien, bien, lógicamente, a veces, como yo siempre digo, el cuerpo tiene una composición variada, a veces es fácil ponerse de acuerdo, a veces no, pero bueno, lo importante es tener la voluntad de afrontar las decisiones que uno toma y ser consciente de que, como yo siempre lo digo, y lo he dicho más de una oportunidad, nosotros las decisiones que tomamos generalmente son expedientes, son sobre papeles, pero detrás de esos papeles no tenemos que perder la visión de que hay familias, que hay vecinos, que hay gente que está esperando, que nosotros demos una respuesta. Y, lógicamente, es importante el tiempo para reflexionar, para meditar, para llegar a la mejor conclusión, pero si nos olvidamos de la gente, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Esa es una de las primeras cuestiones que yo siempre digo, y no lo digo por una cuestión demagógica, porque me parece que es la esencia. Nosotros representamos a un montón de gente que nos eligió y también a los que no nos eligieron. Tenemos que ser responsables y tratar de ser justos con eso. Pero bueno, en términos generales, trabajamos bien, tenemos buen diálogo los tres bloques, lógicamente no siempre nos vamos a poner de acuerdo, tenemos diferencias políticas, diferencias de anhelos y de deseos para este pueblo. Pero bueno, lo importante es que cada uno tome la decisión que crea que es la mejor. Al menos esa es la premisa que tengo para mi trabajo, de que la decisión que uno tome sea siempre la que uno considera que es la mejor posible para Salto. Sabemos que integrantes tanto de la coalición cívica como del PRO, piden que se declare la emergencia agraria justamente por la tremenda sequía que estamos atravesando a nivel región y esta situación se habló, es un proyecto, se planteó en el Consejo Deliberante declarar la emergencia. En realidad lo que aquí se trató en el Consejo Deliberante, que es en base a ese proyecto que vos comentás, es un proyecto de resolución para que se gestione ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires la declaración de emergencia agropecuaria. En la zona es producto de la sequía, como lo decís. Ahora bien, eso es en materia legislativa lo que se hizo desde aquí. Pero también nosotros nos hemos hecho eco y estamos en conocimiento porque lo charlamos, al menos el bloque del frente de todos, en las reuniones periódicas que tenemos con el Intendente Municipal, con el doctor Alessandro, que el propio Intendente se ha puesto a la cabeza del reclamo de las entidades agropecuarias sobre la declaración de emergencia porque somos conscientes de la situación tan dramática que está viviendo el sector agropecuario. El Intendente tuvo, ustedes creo que lo han difundido como todos los medios de prensa que han salido, una reunión con las entidades del agro, hará una semana, 10 días aproximadamente. Y también él me ha dicho, bueno, él hoy se encuentra en la ciudad de La Plata, tiene una reunión con el gobernador de la provincia por diferentes temas de agenda, probablemente este sea uno, no lo sé, eso no lo hablé con él. Pero sí él me ha comentado que en los próximos días van a estar visitando el distrito personal técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, que es el Ministerio que tiene la capacidad legal y la competencia para declarar la zona de emergencia en los diferentes distritos de la provincia. Van a estar recorriendo incluso sectores rurales, sectores que están muy afectados. El Intendente también nos ha hecho llegar a nuestro bloque y está muy preocupado un informe sobre la situación, un informe que las entidades agropecuarias le hicieron llegar en la reunión que tuvieron, en la reunión de trabajo que tuvieron hace unos días. Así que realmente sí, es un tema que nos preocupa a todos, a las autoridades locales, lógicamente a los productores, a los trabajadores del agro, a quienes son proveedores de los emprendimientos agropecuarios. Va a ser un tema muy complejo de cara a los próximos meses, sin dudas. Bueno, Julián, muchísimas gracias por toda esta información y estar atentos entonces los barrios a los próximos días, podríamos decir, días por lo menos para el barrio Troche. Seguro, seguro, y seguramente durante el próximo mes también tendremos novedades para vecinos de otros barrios sobre las comisiones de fomento.